La One Bitch Yo te trataba mientras tú conmigo ya jugabas Y todo lo dejabas Y no pensaste Cada vez que tú me hablaste Y me decías que me amabas es pura mentira Tú no eras nada, no vales nada Solo una vetada la fregada Una cora yo te puedo ya tirar Porque conmigo tú nunca te ibas a casar Conmigo nunca iba a estar Porque tú sabes que tú Para mí Eras todo Y tiraste mi corazón malo Lo pisoteaste A todos me tenés De parte de Oscar Me dijo que escribiera esta canción para ti Mira tú jamás no vas a hacer nada Porque tú eres la que me tiraba Solo una mirada Tú pensaste que tú eras todo Y cuando vine por enfrente me suplicaste Enfrente de lodo Te arrodillaste Y me lloraste Me dijiste que me amabas Y que querías que yo regresara Pero yo te dije que conmigo Que conmigo ya no tienes nada Solo una patada Y te fregaste Cuando me dejaste Cuando tú pensaste Y todo lo tiraste Pensaba que yo era tu juguete Y te vuelvo a decir nena vete Conmigo ya no tienes nada Mira Y así termina la historia Y ojalá que te regrese la memoria Mira Cuando me traicionas Un día vas a pensar Un día tú vas a llorar Cuando alguien te haga llorar Y vas a pensar Que es lo que yo hice en esta vida Entonces tú vas a recordar Cómo mismo me dejaste Cómo me maltrataste Y entonces tú vas a enfrentar Las consecuencias de esta vida Yo no soy juguete Así que nena vete Conmigo tú no quieres ya jugar Te digo que mis sentimientos Tú no los puedes acabar Si tú perdiste Yo siempre gano Por eso yo te digo Yo te miro por enfrente Yo no te doy la mano conmigo Tú te vas a joder Tú sabes que yo era todo Lo que tú podías ya tener Yo te amaba Te acariciaba Muy bien yo te trataba Mientras tú conmigo ya jugabas Y todo lo dejabas Y no pensaste Cada vez que tú me hablaste Y me decías que me amabas No es pura ya mentira Tú no eras nada No vales nada Solo una batada La frigada Una cora Yo te puedo ya tirar Porque conmigo Tú nunca te ibas a casar Conmigo nunca iré a estar Para mí no vale nada Porque tú sabes que tú Para mí Por eso no querías todo No quise terminar las sentences ahí Porque no te quise ofender Pero la verdad es que no vale No hay que vete a joder Oscar dice que ven para Rebeca Y se está riendo el hombre viste Se está riendo And we in trip No hay problema En la familia Todos ya somos playeros Ya tú sabes Una, dos y tres, cuatro, cinco Siempre ya primero No importa que tú jamás has dejado Porque tú sabes que tú fuiste la que lo dejaste estirado Tú fuiste la que perdiste Conmigo no ganaste Conmigo lo tiraste Todo lo fregaste Yo no soy juguete Así que nena de ti no regrese Jamás, jamás conmigo Mira tú jamás no vas a hacer nada Porque tú eres que la que me tiraba Solo con una mirada Tú pensaste que tú eras todo Y cuando vine por enfrente Me suplicaste en frente de lodo Te arrodillaste Y me lloraste Me dijiste que me amabas Y que querías que yo regresara Pero yo te dije Que conmigo ya no tienes nada Solo una patada Y te fregaste Cuando me dejaste Cuando tú pensaste Y todo lo tiraste Pensaba que yo era tu juguete Y te vuelvo a decir Nena vete Conmigo ya no tienes nada Mira Y así termina la historia Y ojalá que te regrese la memoria Mira Cuando me traicionan Un día vas a pensar Un día tú vas a llorar Cuando alguien te haga llorar Y vas a pensar Que es lo que yo hice en esta vida Y entonces tú vas a recordar Como me dejaste Como me maltrataste Y entonces tú vas a enfrentar Las consecuencias de esta vida Todo lo que hace Te regresa la cara Cinco o diez veces más fuerte Y te va a regresar Y sabes que Cuando tú estés llorando Yo me voy a estar riendo